¿Recuerdas el año que te pasaron en la política? Ahora ha sido 2004, hace 10 años, o finales de 2003 o principios de 2004. Y entonces me pasan con un editor que yo considero mediocre, que se llama Alfredo Hernández y que continúa ahí. Me pasan ahí, entonces yo digo, bueno, había algo que yo no soportaba. Yo recuerdo que cubría la FMLN, cubría la alcaldía de la FMLN de San Salvador, cuando estuvo Carlos Rivas Zamora y cuando estuvo Violeta Menjío en un poco de tiempo. Entonces, ahí había corrupción. Carlos Rivas Zamora era un alcalde con una denodada ineptitud. Pero mi problema es que los periódicos se leen un contexto, y ese era mi problema. Porque a mí el editor me decía, ¿pero qué, crees que tu investigación es mala? No es sólida. No hay corrupción en esto que demostraste. Y yo le decía, sí que la hay, por eso te lo he dado para publicar. Pero en la página de la PAR, el que cubre ARENA, su titular es, ARENA va por buen camino, y en la fuente era el presidente del partido. Entonces yo le decía, dame ARENA a mí. Dame ARENA y dale al FMLN a este inepto corrupto. Entonces tal vez con ese cambio logremos un mejor balance entre nuestras páginas. Porque estoy harto de publicar investigaciones sobre el FMLN aquí, que este tipo publique genuflexiones al otro lado de la página. Entonces no es justo. Pues no es justo y además me está jodiendo el nombre. Porque yo ya lo notaba incluso en mi círculo, en la prensa gráfica trabajada. Esa presión siempre me ha importado poco, digamos. Pero en ese momento quizás me importaba menos poco de lo que me importaría ahora. Pero era obvio, pues yo creo que es obvio. Había un desbalance en la cobertura entre los partidos políticos. Y eso es un problema. Porque querrás que no, aunque como periodista diga, no, yo hago mi trabajo, lean mi material, el mío es bueno. Sí viejo, pero te leen en un contexto. No puedes pedirle al lector que te aísle de un contexto. De un contexto. No estoy hablando de un contexto completo, estoy hablando de unas páginas. Aquí sale este señor y aquí sale este otro. Lee lo que dicen de este y lee lo que dicen de este. Punto. O mira el método que le aplicaron a este y mira el método de investigación que le aplican a este. Aquí hay investigación, aquí hay una declaración de alguien interesado en verse bien. No es periodismo, es un desbalance, no es justo. Entonces yo ahí decido, en primer lugar, ofrecerle puños a mi editor. Fue la primera idea que tuve. Porque en una reunión él me preguntó de una forma álgida a un editor invitado, porque había elecciones, si me estaba pidiendo que cometiera corrupción claramente. Él quería que un reportaje sobre el mal manejo de mercados de la administración de la FMLN, de Violeta Menjibar, que yo había hecho a mediados de su gestión, le moviera algunas cositas y lo volviera a publicar en época electoral. Y yo le decía, a ver, ya lo publicamos. Y además tuvo su contexto. Me estás pidiendo que lo republike para que esto haga media en... Ustedes me decían, no, es que es un momento oportuno que la ciudadanía recuerde, pero me estás pidiendo que repita un material. Que le cambie dos cosas, le cambie años, llame a tres personas y lo vuelva a publicar. Entonces él golpeó la mesa y me dijo si él estaba dudando de su criterio. Y yo me paré y le dije, sí, sí, que ayer lo vamos a arreglar al parqueo. Porque yo ya no soportaba a ese tipo. Estaba hasta aquí de cada día que tenía que ir a trabajar. Y a partir de ahí, obviamente, mi relación institucional se deterioró.